Nos hemos desplazado hacia las inmediaciones del Zócalo Capitalino, concretamente frente a la fachada de Palacio Nacional, donde este día ha llegado un grupo de manifestantes. Ellos son integrantes de diferentes colectivos de personas desaparecidas, así como familiares del estado de Guanajuato, a los cuales han traído un camión con tierra. Lo han vertido aquí frente a la puerta principal de Palacio Nacional, simulando fosas clandestinas. Lo mismo con ropas de personas desaparecidas de sus familiares. Han escrito la leyenda, ¿dónde están? Este grupo de manifestantes va a continuar aquí frente a la puerta principal de Palacio Nacional para exigir justicia y recibir respuestas. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.